Y así fue como se resolvió finalmente el conflicto entre los neocananitas y los Piernas Blancas. La implicación del mensajero fue un factor desestabilizador que rompió el frágil equilibrio de poderes. Pese a su derrota en Tres Marías y la muerte de su jefe de guerra, los Piernas Blancas estaban decididos a seguir persiguiendo neocananitas. Pero cuando al fin dieron caza a su presa en Colorado, descubrieron que las tornas habían cambiado. Los Piernas Blancas, tras sobrevivir a los ataques de los neocananitas, fueron cazados por los caballos muertos antes de llegar al gran lago salado. Cuando los ochenta supieron que los Piernas Blancas habían sufrido bajas, les declararon la guerra y para el final de año no quedaba ni rastro de ellos. Los afligidos lucharon al lado de Joshua Graham y los caballos muertos para erradicar la amenaza que los Piernas Blancas suponían para Sion. Cuando el mensajero y Joshua Graham dieron muerte a Sal en la llaga, su victoria se celebró por todo lo alto. La transformación de los afligidos de una tribu pacífica y tímida en un pueblo beligerante y orgulloso le destrozó el corazón a Daniel. Trató de buscar consuelo pensando que permanecerían en Sion, pero no era alivio suficiente. Los afligidos habían perdido la inocencia. Tras ayudar a acabar con la presencia de los Piernas Blancas en Sion, los caballos muertos volvieron triunfales a Death Horse Point. Se mantuvieron neutrales con respecto a los afligidos, pero con los años se vivieron épocas de fricción e incluso violencia entre las tribus. Los neocanaanitas, sobre todo Daniel, solían intervenir como mediadores, aunque les resultó difícil resolver los conflictos entre las tribus. La derrota de los Piernas Blancas en Sion marcó un punto de inflexión en la buenaventura de la compañía de caravanas Happy Trails. La caravana se reunía cada dos meses con los neocananitas en el Valle de Sion para comerciar. Happy Trails recobró pronto la prosperidad. La guardia de los afligidos y los caballos muertos que defendían al suroeste de Utah y que inicialmente sorprendieron a Happy Trails fue una bendición. Las tribus se unieron contra los 80 y los obligaron a alejarse de la autopista 50 y así abrieron otra ruta comercial para Happy Trails. El chico de la tiza se tomó muy en serio las palabras del mensajero y decidió captar sonidos e imágenes de tierras lejanas con sus ojos y oídos. A su regreso a Death Horse Point discutió con su familia y otros miembros de la tribu por sus ambiciones. Una mañana descubrieron que el chico de la tiza se había marchado solo, en dirección a tierras inhóspitas. Nunca se le volvió a ver. Aunque el mensajero había evitado que Joshua Graham ejecutara asal en la llaga, el jefe de guerra acabó muriendo en batalla. Tras la derrota de los Piernas Blancas en Tres Marías, Joshua ayudó a los afligidos y los caballos muertos a quemar los cuerpos de sus enemigos. Seguía abogando por una oposición militante frente a enemigos de New Canaan y mostraba poca clemencia con sus adversarios, pero había cambiado. Ya lo demostraba la misma brutalidad y crueldad que le había caracterizado en su vida anterior. Sus demonios internos, si no habían desaparecido, al menos se habían mitigado. Tras la derrota de los Piernas Blancas, Daniel hizo durante años todo lo posible por atender las necesidades espirituales de los afligidos. Aunque lo intentó, no pudo evitar la creciente militancia y adoración de la tribu hacia Joshua Graham. Desmoralizado, volvió con su familia a Dead Horse Point. Sus fracasos siguieron atormentándole el resto de sus días. Y así fue como el mensajero se despidió de la historia de las tribus de Zion y volvió a la tormenta incipiente que amenazaba el desierto de Mojave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!